Alba Nidia Rojas Borbón, vecina del distrito de Rivas en Pérez de León, integrante del Consejo de Administración de Copeagri RL, fue una de las expositoras durante la celebración, que este año tuvo como sede Cope Tarazú en San Marcos de Tarazú el pasado fin de semana. Esta generaleña, de 57 años de edad, dio a conocer su historia de vida y como una de las mujeres más exitosas del cantón en la región brunca, siendo una mujer rural. La idea con esta participación era plasmar, un poco visibilizar algunas de las situaciones que tenemos que pasar más en nuestra generación, las mujeres. Y bueno, esta feria que se hace en diferentes lugares cada año, este año se coordinó con la Alianza Nacional de Mujeres, en la que represento a Copeagri, INAMO y todo lo que es la parte organizacional, todo lo que son las actividades, la coordinó Tarazú. Rojas además representa la cooperativa en la Alianza Nacional de Mujeres. Ella fue la primera mujer en llegar a un Consejo de Administración de Copeagri RL y donde aún se mantiene. Esta experiencia afirma que fue bonita y además los organizadores tomaron muy en cuenta la empresa que representa. Copeagri ha tenido una bonita participación, nos dieron lugar preferencial en el stand y aquí han estado atendidas las señoras y yo creo que de alguna manera pues hemos compartido lo que es café. Se le hizo el enfoque al Día Internacional de la Mujer Rural en café y cacao, precisamente porque la Alianza es únicamente de café, porque Copeagri es de café, porque Copeagri es de café y algunos criterios de que el café y el cacao van de la mano. El tema de café fue un enfoque que se tomó en cuenta durante la actividad. Precisamente Alba Nidia sabe lo que es ser productora y recolectar el grano. Entonces ese fue el enfoque que se le dio, normalmente se hace el Día Internacional de la Mujer Rural con todo, pero este año le dimos el enfoque en café y ojalá que siga siendo así, que tenga el enfoque del café porque de eso vivimos. Entonces que siga siendo, pero muy contenta. El Día Internacional de la Mujer Rural fue establecido por la ONU el 18 de diciembre de 2007.